El IBEX 35 termina la semana luchando por superar esa resistencia clave que como saben se sitúa en los 9.260 puntos. En estos momentos se revaloriza un 0,25% y está en los 9.214 puntos. Está muy cerquita de ese nivel de resistencia clave y sería una muy buena noticia que consiguiera superarlo en cierre semanal, eso sí con un filtro suficiente. En esta jornada de viernes el protagonista absoluto desde el punto de vista empresarial es LiberBank. La entidad se dispara a estas horas un 19%, ha estado suspendida desde primera hora hasta prácticamente las 11 y cuarto de la mañana tras confirmarse que a banca está estudiando lanzar una OPA a un precio de 0,56 euros por acción. Ha sido bastante curioso lo que ha ocurrido hoy con LiberBank porque expansión lleva en su periódico de papel de este viernes la noticia del interés de a banca y de que está estudiando lanzar una OPA. Posteriormente se ha suspendido la cotización de LiberBank y LiberBank ha mandado un hecho relevante a la CNMV señalando que no ha recibido ninguna oferta y además negando conversaciones. Posteriormente a banca ha mandado un hecho relevante también al organismo regulador y ha dicho que sí que está negociando con los accionistas principales y ha apuntado a ese precio orientativo de 0,56 euros por acción que supondría una prima del 40% respecto al precio actual de cotización de LiberBank. De hay que se esté disparando con tanta fuerza. Por lo demás tenemos que hablar de una jornada relativamente tranquila. ArcelorMittal es el valor que más destaca dentro del IBEX 35 con alzas del 3% y ya mirando fuera del ámbito empresarial sigue siendo interesante lo que venga desde esas negociaciones de Estados Unidos y China. Dice Reuters que no se sabe si las negociaciones continuarán la semana que viene ni dónde continuarán pero lo que está claro es que la fecha límite está fijada en el 1 de marzo y que si no se llega a un acuerdo antes se subirán los aranceles sobre productos chinos y también los inversores están pendientes del Brexit ante esa nueva votación muy relevante prevista para la semana que viene para el día 27 que previsiblemente dará un nuevo no del parlamento británico al plan de Theresa May para la salida del bloque. En cuanto a los futuros estadounidenses a estas horas suben un 0,4% para la semana que viene por tanto China y Estados Unidos y el Brexit seguirán siendo claves.